hola que tal amigos de youtube si es que la muerte de nuevo aquí directo no gameplay y bueno gamers hoy estamos con la review de un nuevo mod para minecraft y 0.13.1 y 0.13.0 y pues nada hoy vamos a ver una revisión de un mod me pareció lo tanto un tanto interesante cuando lo vi en el foro y esto tengo que subirlo se llama bueno al mundo el el mod lo que hace es agregarnos dos ítems nuevos a minecraft porque de edición nos agrega litro que es este que es el foundry y uno y tengo por acá que no lo había sacado aquí ahora que tengo el toolbox y después se va a ser muy complicado conseguir los ítems que realizar todo el modo por aquí por aquí por aquí listo para crear un lugar de oro se necesita un lingote de oro y te dan 9 núcleos de oro y lo mismo con el iron para un link o 369 núcleos de iron aunque eso no quita que se pueda conseguir en el horno claro y pues nada este modo lo que hace es que nos agrega nada más estos dos ítems súper simple no lo que tenemos que hacer con este es que cuando este ítem bueno cuando cuando toquemos a este ítem con un cubo de lava este va a lanzar unas partículas y nos dará un poquito de experiencia más con cualquier herramienta o armadura de oro o de iron nos van nos va a dejar de volver aunque restándole un lingote y lo que es madera y esas cosas no va a soltar las a una espada usa dos lingotes de iron y un y una varita de madera y conocemos aquí y soltará nada más un lingote o sea perdimos un lingote porque obviamente asunto este como el en la mesa de descaste o por así decirlo pero más simple más simple de usar y no falta experiencia que es lo que me gusta mucho vamos a probar con una espada de oro no sé si funciona un diamante no creo que funcione aquí es un mire pero aquí nos devolvió los dos aquí el diamante no funciona con diamantes sólo con oro y ahí no sea cualquier élite en tanto tanto armadura incluso el cubo bueno que estaba así obviamente una tijera no se servirá un reloj no lo he probado voy a probarlo ahora qué más esto aquí uno de estos aquí vamos a hacer pruebas con todo pantalón de iron de oro peto de oro esto esto y el cubo funciona devolvió completo tijera funciona el reloj pues el reloj no funciona activosamente pero también sirve pantalón igual y es igual y de hecho estuvo el modo de juego como tanto simple tiene crafteo tiene crafteo pero no lo sé estarán en el foro que dejaré linda pero en la descripción como siempre hago siempre dejó linda el foro más directo porque realmente me gusta que apoyen a los modders porque esto es algo que hacen ellos se toman su tiempo y me tomó mi tiempo porque yo jamás había creado un mod y creé este mod y pues creé ese mod pero bueno esto ha sido todo el mod chicos es un modo tanto simple regreso con un modo tanto simple pero espero que les haya gustado así que bueno ya saben que si pueden regalarme un like comentar compartido a con el viento se agradece lindy descargan los comentarios y en el comentario en la descripción yo siempre respondo a sus comentarios ya los que son antiguos ya lo sabrán y nos vemos en el siguiente gameplay chao